El restaurante está en una casa de piedra donde durmió Napoleón Bonaparte en el siglo XIX y la decoración del restaurante viene dada por un viaje que hemos hecho por diferentes sitios de toda la geografía española sitios como por ejemplo en Madrid nos hemos basado en pequeños rincones por ejemplo la frutería de San Quintín, Ten con Ten, en el barrio de Barcelona, el Born, en algunos de los locales entonces lo que hemos querido es coger de cada sitio el concepto, no una copia sino el concepto de cada rincon intentando crear un espacio a un ar, en un solo espacio, diferentes restaurantes El concepto que queremos llevar a cabo y que llevamos a cabo es un restaurante amable es un restaurante que sea un sitio tranquilo, un sitio acogedor, un sitio entrañable que además de la cocina lo que es el sitio en sí te aporte esa calidez, ese bienestar y luego lo vamos a acompañar además de con el espacio lo vamos a acompañar con una cocina de mercado una cocina basada en el producto, una cocina que respeta la materia prima una cocina con el tratamiento justo y exacto para cada producto y llevado al plato con mucha transparencia, que se vea lo que estamos comiendo, que se vea y que se pueda disfrutar No renunciamos a la carta pero nuestro fuerte, en lo que queremos incidir y ser los mejores, es en el menú del día A la hora de hacer el menú me baso mucho, mucho, mucho en lo que es el mercado, en el paseo por el mercado ver el producto de temporada y el tiempo que va a hacer al día siguiente con el tiempo y el producto confeccionamos el mejor menú de Vitoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!